hoy le estoy poniendo esta atarraya para poder para poder cadena de piezas de cadena así como ven y esta es la atarraya la atarraya que es una atarraya de 62 mallas poniendo cadena hoy les voy a enseñar cómo poner una cadena las peces de cadena a una tengo plomos tengo cadenas pero yo por el momento ahorita yo siempre trabajos con cadenas y como ven hacer la marada que no sé si se darán cuenta las amargadas yo siempre ponen esta donde lo que está unida aquí donde lo que está ya como soldada y ponga así como ven aquí ustedes aquí para que no se sabe bueno hoy les voy a enseñar cómo poner la cadena así primer paso es ésta para poner las peces de cadena así primero pasar por éste sí por ésta estoy aquí no sé si da cuenta o no pasemos pasamos con un agujero aquí así y así pasamos y le presionamos así le tenemos sostenido así ahí después le mandamos vuelta lo mismo y le volvemos pasar por aquí y llamamos y le apretamos duro para que no se corra y después lo mismo así las manos tendrás y así y luego a lo que ya terminamos terminamos llamar junto así como ven si va a quedar dos amarras ya lo que nosotros amarramos la otra y nos vamos es poner solo solo con esta piola le vamos a amarrar solo aquí le amarramos vuelta lo mismo y con una malla y le presionamos y lo mismo y lo mismo y lo mismo le pasamos con toda la malla y le presionamos aquí y volvemos a pasar vuelta eso es como para poner con cadena y pues seguimos de vuelta lo mismo y pasamos primero solo la piola solo la piola con con agujero nada más le amarramos y volvemos a amarrar y luego pasamos vuelta con toda la cadena y con las tres y le pasamos acá y aquí y le volvemos a amarrar vuelta lo mismo le presionamos ahí y seguimos amarrando y lo mismo y acá vuelve una vez que amarramos con toda y este solo le amarramos con la piola y así le amarramos dos veces si es que quiere amarrar los tres para reforzar más si es bueno y y como yo hago solo las pasadas porque que quiere que aguante poquito más la tejida toca ponerle unos tres amarradas para que no se safe o sea la amarrada ahí también si es buena pero si no que como yo ya le he usado para entregar entonces yo le hago así y lo mismo así pone y así y le volvemos a amarrar sucesivamente ya tiene que ir así ahora anda ya tal amigos a lo que ya se termina la aterralla es la aterralla viejita que le estaba tejiendo y así quedó así como ve esa es la aterralla que estaba haciendo y quedó perfecto la aterralla quedó súper bacana y esa es la aterralla que yo las tenía por ejemplo tenía a ella viejita entonces lo que yo hice es vuelta a ponerlas las pesas y volver a tejer parte de abajo y poner nuevas nuevas pesas con cadena y así como ven cambie todas las pioles y encima más que le tejí es la tejida mía que yo le hice así como ven es la tejida que yo le puse la cadena y quedó perfecto la aterralla así como ven siempre unas atarrallas así que hay unas viejitas siempre yo le hago le recorto y en partes que están malas le recorto y vuelvo a tejer y queda así así como ven el video bueno amigos espero que les haya gustado mi video y chau chau y suscríbanse a mi canal denle un like y así quedó mi atarrallita esta es la atarralla de segunda que yo las tejí y volvía a poner vuelta las pesas y le volvía a alzar los bolsillos vuelta y quedó perfecto el de aquí es atarralla de 2 metros 2 metros 20 así como ven ese es todo amigo denle un like chau chau